Bailen ustedes la puyagua malera, la que alegra a las viegas casadas y solteras Bailen ustedes la puyagua malera, la que alegra a las viegas casadas y solteras Bailala suave con pasos menuditos, con dos palitos de ron y cuatro velas Bailala suave con pasos menuditos, con dos palitos de ron y cuatro velas Si hay un viejito que le guste bailarla, que apriete las canillas y que apriete la barba Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Y este es el hombre de las pobres Bailala suave con pasos menuditos Bailala suave con pasos menuditos, con dos palitos de ron y cuatro velas Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Que se consiga una viega parrandera, que noche buena pa' que pueda gozarla Gracias.